La Red de Estudio y Trabajo Docente, a la cual pertenecemos más de 15 países de América Latina y la IEAL, la Internacional de la Educación de América Latina, organizan la jornada del 19 de septiembre con motivo del natalicio de Paulo Freire. Un compromiso total por la educación pública, gratuita, laica y emancipadora. Esta jornada es en defensa de la educación pública, desde el preescolar hasta los niveles más avanzados de la educación superior, ya sean técnicos y universitarios. Y defender lo público es enfrentar la privatización y la mercantilización de la educación. La gratuidad es una condición del derecho a la educación. Es intrínseca a la naturaleza de la educación pública. Por eso, cualquier intento por privatizar la educación atenta contra la garantía de ese derecho. La defensa de la gratuidad se levanta como una de las consignas centrales en esta jornada en el marco de las actividades latinoamericanas que se vienen desarrollando en defensa del derecho a la educación. Y es un derecho fundamental justamente porque sin ella no es posible acceder a otros derechos. Una vida justa, una vida digna, una vida en paz, una vida en donde los ciudadanos puedan participar democráticamente en igualdad de condiciones no es posible sin el derecho a la educación. Por eso, en esta campaña, defendemos el derecho a la educación. Luchamos por una educación que tenga en el horizonte un proyecto educativo y pedagógico, democrático y liberador. Que tenga en cuenta todas las voces de los maestros, maestras, organizaciones, estudiantes, gremios. Ninguna política puede implementarse sin los docentes ni contra los docentes y sus comunidades educativas. Promovemos una educación emancipadora y liberadora como bases fundamentales para la construcción de una sociedad más justa y en equidad. En Colombia está convocando esta jornada los integrantes de la red Estrado, Universidad Pedagógica Nacional, Frente Amplio por la Educación, CEID, FECODE, Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, ASPU, hacia recordar y hacer efectivos estos postulados. Estamos unidos y estamos trabajando. Este es el contexto de la jornada, la defensa de la educación pública y estamos entonces convocando abiertamente a esta reflexión colectiva.